¿Qué pasó, compa? ¡Vamos al party! ¡Tipulos y fracones, compitas! ¡Tapa! ¡Ela, cierre! Compa, vámonos de fiesta Porque ya quiero pistear Unas cuatro o cinco morras Llévenlas pa' to' torrear Traigo llena en la cartera Billetes hay que gastar Ahora que ando alborotado Yo me quiero emborrachar Traigan whisky y cerveza Que nos vamos a cruzar Aquí tengo una hielera Y no vamos a parar La noche se ha llegado Los grupos no tenían la banda tocando Y yo que ando enfiestado Una muchachona me está gustando Soy muy apasionado Me gustan todas, soy muy aventado Que me toquen corridos Con otra ronda que yo le invito La noche no se acaba De borrachera con mis amigos Vamos a amanecer La vida es corta Oigan lo que les digo Y nos vamos Hasta el Meritito Monterrey Con mis compas Los infractores Y puro capaz de la sierra La fiesta ya está en su punto Que no dejen de tocar Uno, dos o tres corridos Yo los quiero zapatear Con esta linda morena Que me acabo de ligar Ahora siendo bien tostado Que rojera me aventé Ella hace mi morelita Vámonos para el hotel No se me olvide compita Que la cuenta ya pagué La noche se ha llegado Los tropos norteños La banda tocando Y yo que ando enfiestado Una muchachona me está gustando Soy muy apasionado Me gustan todas Soy muy aventado Que me toquen corridos Con otra ronda que yo le invito La noche no se acaba De borrachera con mis amigos Vamos a amanecerle La vida es corta Y cheque bien lo que digo